en cualquier momento, siempre asesorados a votos defensores, también tienen derecho a guardar silencio sin que sea tomado una voz en su contra, atento a todo lo que vaya a pasar en este juicio y eventualmente si desea declarar, se salga de regreso. ¿Claro? Bien. Dicho esto, y habiendo dado los derechos que tienen la licenciada en este caso, me voy a dirigir a este lado, como lugar quiero darles la bienvenida, quiero agradecerles por estar presentes y asumir esta responsabilidad ciudadana, por haber sido elegidos. Les voy a comentarles en el principio que a continuación la oficial de sala va a tomar el juramento que establece el Código Procesal en el efecto del que sean vestidos puntualmente como jurados en el presente juicio. Le doy la palabra oficial de sala en el efecto del que no es incluido.